Buenas, buenas, ¿cómo están hoy mi gente? Como siempre, yo les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a ver juntos cuáles son las mejores plantas para decorar interiores y cuáles puedes incorporar también para purificar tu hogar. Toma lápiz y papel para no olvidarte de ninguna de ellas. Si están listos, comencemos. Un estudio realizado por la NASA arroja la importancia de incluirlas en nuestros hogares, ya que además de absorber el dióxido de carbono y liberar el oxígeno, también eliminan contaminantes orgánicos, purificando así el aire del hogar. Además de embellecer el espacio, también mejoran la calidad del aire y pueden tener beneficios para la salud mental y emocional. Al elegir plantas para decorar interiores, es importante tener en cuenta la cantidad de luz disponible, la humedad y las necesidades de riego. Acá te cuento algunas de las opciones con propiedades purificadoras y beneficiosas para la salud y que puedes colocar en cualquier zona de tu hogar, incluida la zona del dormitorio. Palmera de bambú actúa como una especie de humificador y ayuda a mejorar la calidad del aire interior al absorber sustancias químicas y gases nocivos comunes en el hogar. Hiedra inglesa Hiedra inglesa absorbe todas las sustancias nocivas y es considerada como la mejor planta de filtrado para aires interiores. Sansevieria Absorbe el dióxido de carbono y elimina el oxígeno por la noche. Potus o poto Requiere luz indirecta y riego moderado. Mantiene el hogar libre de toxinas. Palma areca Es una de las mejores plantas purificadoras de un atractivo aspecto tropical y de fácil cuidado. Gerbera daisy Recoge las toxinas derivadas de los productos de limpieza y es ideal para hogares en donde se fume. Es perfecta para zona de lavanderías y dormitorios. El lecho de Boston Es considerada la más rápida para purificar el aire. Aloe vera Absorbe todas las sustancias tóxicas que se encuentran en los productos de limpieza. Pero podemos incluir también algunas especies que van muy bien en interiores creando un matiz fresco y relajado a tus espacios. Ficus lirata Una planta con grandes hojas verdes y brillantes. Necesita luz brillante pero indirecta y riego moderado. Debes colocarla cercana a una ventana. Cactus y suculentas Plantas que vienen en una amplia variedad de formas y colores y que son muy resistentes. Necesitan mucha luz para prosperar pero deben protegerse de la luz solar directa intensa. No necesitan mucha agua. Dracaena Planta popular para interiores debido a su fácil cuidado y su capacidad para purificar el aire. Prefieren una luz brillante pero indirecta. Colócala cerca de una ventana pero evita la luz directa del sol ya que puede quemar sus hojas. Monstera deliciosa De hojas grandes y perforadas que puede crecer muy rápido y ser una excelente opción para espacios amplios. Prefiere luz indirecta y requiere un riego moderado. Calatea Es una planta con hojas grandes y exóticas que vienen en una amplia variedad de patrones y colores. Requiere luz indirecta y un alto nivel de humedad. Bromelias Son plantas de interior muy populares debido a sus hojas y flores coloridas y exóticas. Las bromelias necesitan mucha luz pero no deben estar expuestas a la luz solar directa. Necesitan una humedad alta para prosperar. Ficus elástica Es una planta de hoja perene con grandes hojas verdes brillantes. Prefiere luz brillante pero indirecta y necesita riego regularmente. Decorar la sala de estar con plantas puede ser una excelente manera de agregar vida y color al espacio. Elige plantas que se adapten a la iluminación disponible puesto que necesitan diferentes niveles de luz para prosperar. En lugar de colocar una sola planta en cualquier lugar puedes agruparla para crear una exhibición visualmente atractiva. Por ejemplo, agrupa diferentes especies de variedad alturas en un rincón de la sala de estar. Utiliza macetas decorativas. Puedes elegirlas en diferentes formas, tamaños y colores que complementen la decoración de tu sala. Puedes agregar variedades de texturas con fibras naturales. Son la mejor alternativa en materia decorativa y sustentable. Puedes incorporar un muro verde o jardín vertical. Actualmente este recurso está siendo cada vez más utilizado de la mano del diseño biofílico. Crea puntos focales relajantes y lo puedes integrar en cualquier espacio. Agrega plantas colgantes. Son una buena opción para agregar altura y dimensión a tu sala de estar. Obligan al ojo a llevar un recorrido dinámico por la estancia acentuando el eje vertical. La cocina es un área donde por lo general suele haber buena iluminación y ventilación. Pero hay que tener en cuenta que los ambientes no estén demasiado caldeados ya que podrían perjudicarlas. Si cuentas con espacio en tu ventana, puedes crear un pequeño jardín de hierbas. Crea un centro de mesa con hierbas aromáticas. Y así estimularás los sentidos con una hermosa combinación de colores y aromas. Decorar tu dormitorio con plantas puede ser una buena elección para crear un ambiente relajante y tranquilo. Coloca plantas en la mesita de noche. Pueden agregar un toque de frescura y tranquilidad a tu dormitorio. También puedes agrupar varias plantas de diferentes tamaños en un rincón de tu dormitorio. Según el Feng Shui, las plantas pueden tener un efecto positivo en el dormitorio. Ya que pueden mejorar la calidad del aire y añadir una sensación de calma y tranquilidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas plantas pueden emitir dióxido de carbono por la noche. Lo que podría interferir en la calidad del sueño. Aquí te presento algunas plantas recomendadas para dormitorio según el Feng Shui. El baño puede ser un espacio con poca luz, así que es importante elegir plantas que no necesiten demasiado sol directo. Selecciona plantas que toleren la humedad. Las plantas que no crecen demasiado grandes en volumen son una buena opción. Hemos llegado al final de este video. Gracias por haber llegado hasta aquí. Me despido de ustedes y espero volver a verlos pronto. Que tengan un bonito día.